¿Quiere que le baile? Adiós por a mi No te haga verte para acá tú eres traba Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Una mordidita, una mordidita De tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado Crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila tequila y nieve Si parece que mato gente, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto en ahí una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Y me arrepiento siempre de cortar Pues ahora tengo que mirar Como subes fotos con alguien más Como te presume con los demás Quizá no deje de opinar Que te vaya bien Como lorito Mmm, diablo, qué rico Pequeñito, pero rico Tú lo quitas, yo lo quito Pequeñito, pequeñito, pequeñito Y en este VH, Machiavelli We just come and go, bro But you know I stay Ya llegó la noche La nena me dijo que no to' se fue La puse a fumar Y la prefiero Lo que pedí de movie pa' ella no es mal ¿Quién anda pa' ganar mal? Y si le gusta lo repite Si no te iliste, jodiste Si lo ves pasar no le pite Que esa mami es eliste Ya llegó el momento más chido Más perro Baby, yo tengo un problema Y es que me gustan las malas Sueño con tenerlas todas juntas en mi cama Si te extrañé Rógico que sí Lo que en ti gasté Yo te voy a invertir Calima, estoy tocando fondo Y siempre muela como un plato Yo soy un pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baila Y después quiere comerme Me, 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 me Me make it bounce Bounce on the left Bounce on the right Two of them together man A watch me all night Don't pan the gun Me make it bounce What a sight Don't pan the gun Me don't pan the bounce Bounce up Nicky bounce up Nicky bounce up Bounce up Nicky bounce up Nicky bounce up Bounce up Nicky bounce Calima, estoy tocando fondo Y siempre muela como un plato Pero yo soy el que la follo En la disco con el baila Y después quiere comerme Me, me, me Como lorito Mmm, diablo que rico It's a boy It's a boy It's a boy It's a boy Me make it bounce Bounce on the left Bounce on the right Two of them together man A watch me all night Don't pan the gun Me make it bounce What a sight Don't pan the gun Me don't pan the bounce Bounce up Bounce up Nicky bounce up Nicky bounce up Bounce up Nicky bounce up Nicky bounce up Bounce up Nicky bounce up Con esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso el pelo liso Pégate a la pared pa que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dice sum 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 Terremoto Ey, ey, ey Chome a mi ma Ey, ey, ey Vai kick, vai kickando Vai kick, vai tentando Vai kick, vai kickando Yo canta pontea Vai kick, vai kick, vai kick, vai kick, vai kick, vai kick Eh, vai, ya Solita se va Ok Le gusta perrear de miedo No voy a la pared Pongue rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la voltea Pari, pari, pari Aquí no se debe na F***ing up, b***h I'm in love now F***ing up Me di yo voy y voy Haciendo lo que ella me pide Calima estoy tocando fondo Y siempre me habla como plato Oye, si eres un pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baila Y después quiere comerme F***ing up, b***h I'm in love now F***ing up Desfilaba en Milan Con 21 campañas de Prada Y ahora dorme aquí La miro pensando cuánto faltará Para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla Tan más mi manera de huir Que no puedo parar Calima estoy tocando fondo Y siempre me habla como plato Oye, si eres un pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baila Y después quiere comerme Para, un peito y un primero Louca, louca Para Ay, si eres un pollo F***ing up Gracias por ver el video Y luego No No